Ahora para el tangente de 45 y cotangente de 30 necesitamos este cuadrito A ver buscamos tangente de 45 Acá está tangente y acá está 45 y su resultado es 1 O sea esto vale 1 Ahora cotangente de 30 Acá está cotangente y acá está el 30 Vale raíz cuadrada de 3 O sea esto vale 1 y esto raíz cuadrada de 3 ¿verdad? Entonces acá sería E igual a Esto que vale 1 Esto que vale raíz de 3 1 por raíz de 3 sigue siendo raíz de 3 Ya está Ahora viene acá tangente de x Multiplicado por esto Tangente de 90 menos x Pero fíjense que está bien parecido a esta parte ¿verdad? Tangente acá, tangente acá Significa tangente aunque esté escrito diferente ¿A qué es igual esto? A ver Viendo esta propiedad Fíjense que el x es como si fuera el alfa ¿verdad? Acá está el 90, el menos, el alfa y el x Y esto es igual a cotangente del ángulo O sea de alfa En este caso iría acá cotangente ¿de quién? Del ángulo que es alfa y acá es x Así que viene x O sea esto Gracias a la propiedad se convirtió en esto Porque está exactamente igual Listo Y ahora de acá ¿cuánto sale? Una propiedad tangente por cotangente del mismo ángulo siempre va a resultar 1 ¿verdad? Aquí están esas propiedades Tangente por cotangente que es 1 Aquí está Pero también están estas otras Seno por cosecante Coseno por secante Cuando se multiplican así Tienen que ser ojo del mismo ángulo Así que Por la propiedad que está por acá Esto sale 1 Y multiplicación por 1 es como si no estuviera Solamente raíz cuadrada de 3 sería el resultado final No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente Lo que sea Cualquier cosa Y no olvides entrar a esta página cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción